La terrible confesión de Alfa en Gran Hermano, al diablo por primera vez a los Durante una charla íntima entre los participantes de Gran Hermano 2022, el jugador más grande de la casa más famosa del país comentó una experiencia que dejó a todos sorprendidos tanto a sus compañeros como al público fuera de la gran casa. Durante la jornada los participantes se sometieron a un juego donde se tenían que enfrentar a una serie de preguntas que por momentos recordaban el pasado de cada concursante y fue aquí donde Walter hizo la revelación que vio al diablo y su manera de describirlo fue totalmente única y dijo, desde que tengo un año me viene a buscar. No hay dudas que Walter Santiago es uno de los personajes más queridos y más odiados de la nueva temporada del reality que lleva a la conducción de Santiago del Moro. El día martes durante una conversación, el participante les comentó que tuvo varias experiencias cercanas a la muerte. Vi al diablo por primera vez a los seis años, afirmó el participante quien luego agregó seis veces lo vi. Cada vez que yo estuve a punto de morirme. Para no quedar solo en dichos también afirmó recordar la forma física en la que se veía y lo describió de manera exacta, siempre es exactamente el mismo. Era flaco, alto, pelo blanco, saco negro largo, camisa blanca y ojos claros, sostuvo. Además recordó la primera vez que lo vio y el duro accidente que sufrió cuando era chico, la primera vez yo estaba parado en la vereda de mi casa jugando con mi hermano y con un gatito. Cuando lo vi, me asusté, me fui para atrás, me atropelló un auto. Estuve en terapia intensiva tres meses.